Experiencia UPISA, Redescubri los nuevos sabores 2022. Nos sentimos sumamente honrados por nuestra presencia. El clúster de producción de oficina UPISA está constituida por importantes empresas de la región. En su conjunto, el clúster UPISA ha invertido en la región aproximadamente 205 millones de dólares y genera fuente de empleo directo para aproximadamente 2.000 familias en todo el departamento de Icapulco. Las buenas prácticas de producción de oficina, la inocuidad alimentaria y el inestar animal, adecuándose a las condiciones y tendencias de los mercados más exigentes. Esto hizo que UPISA sea reconocida como empresa con marca país por el Ministerio de Ducha y Comercio y se constituye como embajador de la carne porcina paraguaya en el mundo. Esta misma calidad internacional está disponible para nuestros apreciados clientes nacionales que nos emigen día tras día como una opción válida a una dieta saludable, a un precio justo y adecuado a la canasta familiar. ¿Cómo se puede medir 22 años de trabajo, de esfuerzo, de una adición? ¿Cómo se puede valorar eso? Es invalorable. Solamente merece ser compartida por el bien común para todos, por el amor a nuestra nación, para que muchos más compatriotas más sean beneficiados por una adición de esta característica en otras áreas o en la misma. Este éxito debe ser compartido. Este éxito debe ser conocido. Este éxito debe ser promocionado. Este éxito debe ser acompañado con toda la fortaleza. En este momento, el Paraguay es el primer proveedor de carne bovina a Taiwán, por encima de Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. Lo que significa que si nos proponemos y trabajamos de manera sistemática y con estrategias adecuadas, podemos conseguir lo mismo para nuestra carne porcina, porque también estoy convencido, después de escuchar y ver y experimentarlo y todo lo que hemos visto y experimentado, vamos a tener las mismas condiciones de calidad, de consistencia, de sostenibilidad en la provisión de nuestra carne porcina. Recordemos que Upisa produce embutidos y cortes de cerdo de la más alta calidad y exquisito sabor para los clientes locales y del extranjero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!